Prepárate para leer Frida Kahlo. Estudio del género. Las biografías cuentan la vida de una persona real. Mientras lees Frida Kahlo, observa acontecimientos ordenados del primero al último, fotografías de la persona, obras de la artista, establecer un propósito. Lee para descubrir las ideas más importantes de cada parte. Luego, sintetiza o compila estas ideas en tu mente para descubrir lo que el texto realmente significa para ti. Palabras poderosas. Coser. Caballete. Empinado. Exposición. Coser. Coser es unir con hilo dos pedazos de tela. Mi papá me cosió los pantalones que se me rompieron jugando al fútbol. Caballete. Un caballete es un soporte en el que se apoya un cuadro. El pintor tenía varios caballetes para sostener sus cuadros. Empinado. Las calles empinadas tienen mucha pendiente. Le costó gran esfuerzo subir por la montaña empinada. Exposición. Una exposición es un evento en el que se muestran los cuadros o las obras de un artista. Ayer fuimos a ver la nueva exposición de cuadros del museo. Desarrollar el contexto. Arte mexicano. México posee paisajes increíbles. El mar, la vegetación y las montañas despliegan sus mil colores bajo el sol. Quizás por eso sus habitantes se han inspirado en la naturaleza para dar forma a las más hermosas obras de arte. A lo largo de la historia, los mexicanos han creado bellísimas obras arquitectónicas, pinturas y esculturas que representan animales y seres fantásticos, además de figuras humanas. Con el paso del tiempo, estas obras también influyeron en los nuevos artistas que adoptaron como principal característica de su arte el uso del color y la fantasía. A continuación, conocerás la vida de una gran artista mexicana, Frida Kahlo. Frida Kahlo. Por F. Isabel Campoy. En un día de tormenta, el 6 de julio de 1907, nació Frida Kahlo en la Casa Azul, en la ciudad de Coyoacán, cerca de la Ciudad de México. La Casa Azul tenía un gran patio central en el que Frida jugaba. Por las tardes, la madre y sus cuatro hijas se sentaban en el patio a coser y a abordar. En un lado del patio, el padre de Frida, Guillermo Kahlo tenía su estudio de fotografía. Eran días felices y prósperos para la familia Kahlo. Aquella felicidad fue rota por las enfermedades. El padre de Frida estaba enfermo y a los seis años, Frida contrajo poliomelitis. Esto hizo que don Guillermo Kahlo y su hija Frida se sintieran muy unidos. La polio le afectó la pierna derecha a Frida. Le quedó pequeña y delgada. A pesar de ello, hacía mucho ejercicio para ponerse fuerte. Frida y su papá siempre andaban juntos. Frida fue a la escuela primaria en Coyoacán. Tenía muchas amigas con las que se iba a jugar. Ella siempre ocultaba su pierna con calcetines altos o pantalones. A los 15 años, entró a la escuela preparatoria. La escuela estaba en la Ciudad de México, a una hora de distancia de Coyoacán. Todos los días viajaba a la preparatoria en autobús. Frida y sus hermanas Un día, de camino al colegio en el autobús, ocurrió un grave accidente. Frida estuvo un mes en el hospital. Sus amigos iban a visitarla con frecuencia. Frida nunca acabó sus estudios. Entonces empezó a pintar. La mamá de Frida hizo construir para su hija un caballete pequeño que pudiera colocar sobre la cama. Puso un espejo sobre su cama y Frida empezó a pintar retratos de su cara, una y otra vez. Aquellas pinturas la mantenían entretenidas. Durante dos años, luchó por su vida. Frida Kahlo, El camión, 1929 Frida Kahlo, autorretrato con traje de terciopelo, 1926 Cuando se recuperó, le enseñó sus dibujos a un famoso muralista. Él, a su vez, se los mostró a Diego Rivera. Diego Rivera era un famoso pintor de murales. Cuando vio los dibujos de Frida, le dijo, tus dibujos son tan hermosos como tú. Frida en 1931. Diego Rivera era un famoso pintor de murales. Diego y Frida se amaban. Ella siguió mostrándole dibujos y él empezó a visitarla hasta que se casaron, el 21 de agosto de 1929. Un año más tarde, Diego y Frida se trasladaron de México a San Francisco, California. Allí, Diego tenía que pintar varios murales. Frida pasaba los días visitando museos y paseando en tranvía por las calles empinadas de la ciudad. De San Francisco, Frida y Diego se fueron a Detroit. Diego pintó allí murales de los trabajadores que construían carros en las fábricas de Detroit. De San Francisco, Frida y Diego se fueron a Detroit. Diego y Frida viajaron a Nueva York varias veces. Allí conocieron a pintores y artistas. Diego estaba pintando un gran mural. Frida iba a ver a Diego todos los días a la hora del almuerzo con una cesta llena de comida. Diego y Frida se querían mucho. En Nueva York, Frida realizó una exposición de sus cuadros. De Nueva York, Frida se fue a París. En París tuvo mucho éxito. El Museo del Louvre le compró un cuadro a Frida. Ella no estaba acostumbrada a vender su pintura. Hasta entonces, solía regalarla a amigos. Tener un cuadro en un museo importante del mundo la hizo muy feliz. Frida Kahlo. Autorretrato con simios. 1943. Frida Kahlo. El Pollito. 1945. Poco a poco, Frida fue haciéndose famosa. Sus cuadros se exponían en varios museos del mundo y esa fama llegó a México. Sin embargo, no era feliz porque Diego Rivera le pidió que se divorciaran y así ocurrió. Frida tuvo que trabajar mucho para mantenerse a sí misma. Enseñó pintura en un colegio público. Su contacto con los niños y la gente joven la volvió a animar. A veces no podía viajar hasta la Ciudad de México porque no se sentía bien. Entonces, sus alumnos viajaban hasta la Casa Azul en Coyoacán para recibir sus lecciones. Frida Kahlo. Naturaleza muerta con loro y fruta. 1951. Frida con su perrito. 1949. 1949. Frida y Diego volvieron a casarse y a vivir juntos en Coyoacán. Ella siguió pintando. En 1953, se celebró su primera exposición individual en México. Por entonces, Frida estaba muy enferma. La noche de la apertura, su salud empeoró. Pero ella decidió asistir. Frida murió en 1954 en la Casa Azul donde había vivido los mejores y los peores momentos de su vida. Frida en su habitación en la Casa Azul. 1945 a 1947. Frida Kahlo. Viva la vida. 1954.